DJ Sombra en tu negocio. Atención amigos comerciantes, DJ Sombra Producciones tiene un nuevo proyecto para todos ustedes. Realizamos transmisiones en vivo por Facebook e Instagram con herramientas profesionales donde podrás mostrar tu negocio al ritmo de la música. Con DJ en vivo, luces y recreación. Anímate, realiza tu publicidad online, dale vida a tu negocio y no te dejes olvidar de tus clientes. DJ Sombra Producciones en vivo desde tu negocio. Contáctanos. WhatsApp 320-243-8423 Instagram arroba DJ Sombra 868 Facebook Richard Palacios